El día de hoy lo comenzamos en el parque botánico de Kuala Lumpur. Al lado mío está mi amigo Manuel, compañero de aventuras desde el día de hoy y de muchas más. Y querido decirte que acá está con mi amigo Manuel de nuevo. Vamos a hacer la dinámica de impresiones sobre el Kuala Lumpur. ¿Qué pensabas antes de llegar y ahora qué piensas de la ciudad? Hola, él ha estado aquí tres veces y quiero que Manuel les diga como un experto viajero en Kuala Lumpur cuál es su impresión de la ciudad. Bueno, más que nada antes de llegar a Malasia en general no tenía ni idea de que era un país musulmán. Llegué al aeropuerto y de repente me encuentro con todo de purka, gente musulmana, muy diferente de lo que me esperaba. Yo antes del viaje me creía que en Asia todo el mundo sería gente asiática. Budista. Si, budista. Y para nada. Cada país es diferente con su moneda, su religión, su lengua, su comida. Hola gente, ¿cómo están? Aquí estoy con mi amigo Manuelito Ross que hoy día me va a acompañar en la aventura del día de hoy. Hoy día es el 30 de diciembre así que mañana tenemos que prepararnos para el último día del año y de casualidad nos vinimos aquí al Chinatown en Kuala Lumpur a probar estas cositas que se llama guantan, algo en chino la verdad. ¿Guantan mi? Pero no fue mi intención venir aquí, yo quería comprobar un dulce que es este de aquí, que es como panqueque de maní. Y de casualidad vimos que mucha gente entraba a este restaurante y había una cola enorme afuera así que ¿cómo está Badalillo? Muy bueno la verdad. Esquisito. Y Kuala Lumpur pues la verdad que es una ciudad muy moderna que a mí me ha sorprendido los edificios súper altos. El monorraíl que pasa entre las calles y los edificios, el metro que va por arriba de la calle también. Y también ese toque loco de Asia que venden comida por la calle. Yo creo que hasta ahora fue una de las comidas más ricas que he tenido aquí en Malasia y eso que he comido poco aquí. Y ahora estamos aquí en Chinatown recorriendo un poquito en una calle que venden absolutamente todo, todo, todo pirateado. No sé por qué todo lo que hay en China o en China estamos en el mundo, siempre hay cosas pirateadas. Así que vamos a explorar un poquito por acá para ver qué podemos encontrar y por ahí si podemos comprar algo. Si comparamos con Van Gogh podría ser muy parecido a Van Gogh pero mucho más modernizado y mucho más limpio de cierta manera. Van Gogh tiene sus cosas mágicas, aquí también tiene... aquí lo esencial de aquí es que... Acabamos de tener nuestra primera experiencia matonesca aquí en Kuala Lumpur. 250. 250. ¿Es original? Este es el café original. Al tipo que vieron ahorita... No, no, no. ¿Qué? ¿Qué fue yo? 180. Sí. Suprem, esta es la nueva colección. Nueva colección. Después que nos queríamos ir nos dijo, ¿me van a comprarlo? Nos traté de convencer ahora. Dentro... Dentro del barrio. Dentro del barrio. De calidad, de calidad. ¿Esto ves? Bien falsificado. Dijimos sí, déjame sacar plata del banco y regresamos. Esto es porque se esfuerzan en vendértelo intentando decir que no es original pero son honestos porque te dicen que no es original pero son de calidad. A ver, last price. Le voy a tirar 125. Ok, last, 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 for you. For you. Friend, friend, ok? 150. Sí. Juan. Dijo, ya entonces yo voy contigo y espero afuera del banco, me das la plata y no tienes que regresarme. Dije, te voy a la mochila ahí mismo. Dijimos, no, podemos ir al banco solo y regresamos. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no vuelves? No sé qué pasa. Le dije, vamos a regresar. ¿Qué pasa si no vuelves? Vamos a regresar. Le dije, al final nos fuimos como que nos quedaron mirando mientras que nos íbamos. Y medio que ya no queremos volver para ese lado porque tenían cara así de que medio que nos querían, no sé, hacer un poco de daño parece. Lo lindo de esta ciudad para mí es la diversidad cultural. Encuentras indios, encuentras malayos que son gente local y encuentras chinos. Entonces esas tres cosas se sienten en la calle. Es más, para mí es difícil identificar a un malayo en sí. Sí. Porque ves un malayo que es con cara de un indio, después ves otro malayo que es chino y otro malayo que es ojo más redondo, que es más parecido a los tailandeses. Más o menos así. Entonces es complicado identificar a un malayo en sí. Tú vas por la calle y dices, por ahí puede ser un indio de la India o puede ser un indio de Malasia. Tuvimos que salir de la calle china porque la verdad yo estaba un poco paranoico y él se ríe porque me dice, yo estoy que volteo cada dos segundos para que nos están persiguiendo los vendedores. Fue muy intensa la situación. Ahora no sé qué vamos a hacer en todo el día pero estamos caminando, explorando cosas. Hemos llegado a otro mercado que es el mercado central donde venden muchísimas más cosas y aquí parece que hay más comida. En China hay muchas más cosas para comprar, los materiales, aquí hay mucha, por lo que veo también hay, bueno, comida. Sí, y también con la comida pasa porque es una mezcla entre comida china, comida india y comida malaya. Y al final no sabes realmente cuál es la comida oficial de aquí. Claro, es como... Tengo absolutamente la mínima idea de cómo se llama este parque, pero es como un respiro a toda la ciudad. Es muy verde, muy lindo. Y aquí con Manuelillo, que yo no sabía el parque que existía, me trajo aquí caminando un par de kilómetros, pero la recompensa fue genial. Miren todo esto. Ya estamos comiendo el dulcecito que compramos temprano en el Chinatown. Sería lo más parecido a un panqueque relleno de cacahuate, como le dicen en España. Cacahuetes. Cacahuetes. Y panqueque es pancake. Cacahuete. Un panqueque de cacahuetes o un panqueque de maní, como le decimos. El tipo es muy famoso, aparte como lo hace es todo un arte. Es muy espectáculo porque le pone... no es tan higiénico que digamos, pero todo desde el comienzo hasta el final. Es muy bonito verlo el tipo. Ahora por primera vez voy a volar el drone aquí en Kuala Lumpur, vamos a ver cómo nos va. Ahora sí. Manoelillo que es su primera experiencia con un drone. Yeah. Siento un profesional aquí. Ahí viene. Igual yo sí, digamos, si estás de paso por aquí quedarse un par de días es un deber aquí. Porque hay muchas cosas para ver. Fuera de todo que es un país muy moderno y... digamos. Es increíble la cantidad de centros comerciales que hay en Kuala Lumpur. Una locura. Estamos caminando y hemos encontrado dos o tres. Es como si fuera un carrito de comida pero modernizado. Muy bien. Ahora estamos en uno que tiene absolutamente todo de lujo. Sí. Y todo es original yo supongo, ¿no? Sí. No será como... Menos loco que todos los países de alrededor de Asia. Yo creo que vale la pena un par de días estar aquí. Y de ahí seguir, seguir. Aparte aquí es como el punto para volar a todos los lugares de Asia. Porque aquí es la aerolínea oficial que es lo más barato que existe en todo el mundo creo. Porque el servicio por el precio que pagas está muy bien. Y ahora antes que pase más gente vamos a seguir explorando la ciudad. Que está que nos cortan a cada rato. Así que vamos un ratito. ¡Gracias por ver el video!